¿Veis bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar en estas sesiones y os voy a contar nuestra experiencia con la ablación con radiofrecuencia como tratamiento primario del cáncer de mama en estadios iniciales. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, como se ha comentado en la discusión, pues la desescalada del tratamiento. A lo largo de la historia del tratamiento del cáncer de mama, pues ha ido evolucionando hacia técnicas cada vez menos agresivas. De la mastectomía radical de Halstead hemos pasado, gracias a los estudios de Veronese y otros autores, al tratamiento conservador con radioterapia y darle a la infedinectomía completa a la biopsia del gang de Gentinela. De la radioterapia de toda la mama, pues hemos pasado a tratamientos más racionales que mejoran el control local, como la radioterapia intraoperatoria. Gracias a los avances oncológicos y de anatomía patológica con las técnicas de inmunohistoquímica, los tratamientos ahora son más personalizados a nivel oncológico. Las técnicas de imagen también han ido evolucionando hacia un diagnóstico más precoz y preciso, con una planificación previa del tratamiento, una buena guía espacial, visualización en tiempo real del procedimiento, que nos dan una eficacia, seguridad y un mejor resultado final. Y también los cambios sociales que quieren mejorar el resultado estético de las pacientes y el confort y con un menor número de complicaciones. Todo ello nos lleva al objetivo de tratar el cáncer de mama con la extirpación mínima de tejido para mejorar la estética, disminuir las complicaciones sin afectar a la supervivencia. El término de ablación consiste en la aplicación directa de un tratamiento químico-térmico en lesiones tumorales localizadas con la intención de lograr su destrucción parcial o completa. Y dentro de esta evolución hacia técnicas menos agresivas, las terapias de ablación en la mama son una buena opción. La mama es un órgano bastante ideal para realizar ablación porque está cubierto solo de piel, se ve muy bien por ecografía y es muy compresible y se puede separar bien el tejido de alrededor del tumor. Los factores más importantes que conducen hacia la ablación de tumores mamarios son el aumento de la detección en programas de cribado y la mejora de la educación sanitaria, la reducción de tamaño de los cánceres detectados en cribado y en quimioterapia neotribante que los hace más susceptibles de tratamiento conservador, el aumento de la supervivencia en las pacientes, la atención focalizada a resultados cosméticos y funcionales por el deseo de evitar cicatrices en la mama y también puede ser una opción en pacientes que no tributan ese tratamiento quirúrgico o que tengan contraindicaciones para algún tratamiento o bien que hayan sido resistentes a tratamientos sistémicos. La ablación térmica, que es la que se utiliza en la mama, consiste en la aplicación de energía al tumor por vía percutánea. La energía eleva o disminuye la temperatura del tejido y se induce muerte tisular por necrosis coagulativa. Las principales técnicas que se utilizan en cáncer de mama son la destrucción por calor, que es la radiofrecuencia, el microondas, la terapia intestinal con láser y la IFU, que son los ultrasonidos focalizados, y la destrucción con frío, que es la crioterapia. Vamos a hablar de la ablación por radiofrecuencia. Es un método electromagnético de destrucción tisular mediante el uso de dispositivos generadores de corriente eléctrica. Se aplica una corriente alterna a un electrodo y esta corriente alterna que circula produce agitación de los iones del tejido circundante y se genera calor por fricción. Y esta fricción calienta los tejidos entre 50 y 100 grados. Aquí son diferentes tipos de electrodos, este es el electrodo en paraguas, que se habían utilizado para la ablación de tumores de mama. El mecanismo de acción es inducir la coagulación tisular mediante el calentamiento lento y progresivo de los tejidos con necrosis coagulativa y apoptosis del tejido tumoral. La zona de ablación que se produce es feroidal o ovalada y a partir de 100 grados el tejido se carboniza. Por tanto, deja de haber iones, la corriente eléctrica no puede circular, se aumenta la impedancia y se detiene el flujo de la corriente, que se llama roloj. Y esto limita el volumen de ablación. Esto pasaba con los electrodos antiguos. Actualmente los electrodos que se utilizan son el tipo CULTIP, que son estos electrodos que tienen un sistema de refrigeración interno con circulación de suero frío, que permite refrigerar la punta del electrodo y el tejido mamario adyacente. Por tanto, no llega la carbonización, siguen circulando iones, no hay tantos rolojs y el volumen de ablación es más homogéneo y mayor. La guía que se utiliza sobre todo es la ecográfica, pero también hay estudios con guía con resonancia magnética y el objetivo es destruir el tumor y un margen de tejido sano circundante entre 5 y 10 milímetros. La radiofrecuencia tiene un uso extendido en otros órganos, como es el tiroides y el hígado, y los primeros casos en mama datan de 1999 en un artículo publicado por Jeffrey, que trató 5 tumores de mama, con radiofrecuencia los operó posteriormente y en 4 había ablación completa. La mayoría de estudios de mama son en fase 1 y fase 2 y ya empiezan a salir estudios en fase 3. Hay muchísimos estudios que reportan el éxito técnico y las complicaciones en tumores de mama tratados con radiofrecuencia, con y sin cirugía posterior. Voy a destacar estos dos, que es el del grupo japonés, un estudio de retrospectiva del 2017 y este metanálisis del grupo chino del 2021. En el estudio retrospectivo tiene un seguimiento a 50 meses de 386 pacientes con un tratamiento de cáncer de mama de menos de 3,5 centímetros. Se hizo radiofrecuencia exclusiva. En un seguimiento a 50 meses, pues los tumores que son de menos de 2 centímetros y que se asocia a radioterapia, la recidiva es baja, del 2 y del 3%. En cambio, los tumores tratados entre 2 y 3,5 centímetros, o bien que no hay en radioterapia posterior, las recidivas son más altas. Y los ductales infiltrantes de tipo luminal recidivan menos que los triples negativos y los ER2 positivos. Los efectos adversos son bajos y consisten en dolor, quemadura de piel y retracción del pezón. En el metanálisis comparan, bueno, estudian 136 pacientes con radiofrecuencia exclusiva y 261 pacientes a los cuales se les ha hecho radiofrecuencia e intervención quirúrgica posterior. En este caso, los tumores ya son de menos de 2 centímetros. El éxito técnico de la ablación y de la tasa de ablación completa tumoral llega a ser del 100% en radiofrecuencia exclusiva, sin cirugía, y del 99 y 94% cuando se asocia a la cirugía. Las complicaciones siguen siendo bajas, quemaduras, retracción de la piel y edemas, infecciones, un caso de neumotórax, y un seguimiento a 28 meses, pues no hay un 0% de recidivas. Por tanto, podemos concluir que la ablación por radiofrecuencia de mama es un tratamiento, es un método seguro y efectivo para tratar de forma mínimamente invasiva el cáncer de mama de tamaño inferior a 2 centímetros de diámetro, con un éxito técnico y una tasa de ablación completa muy altos, y una baja tasa de complicaciones y de recurrencias. Es una opción atractiva para realizar de forma ambulatoria, con buenos resultados cosméticos y con disminución de costes. En nuestro centro, en el año 2013, decidimos empezar un ensayo clínico, prospectivo, randomizado, de 40 pacientes, y comparamos 20 pacientes que se hacía radiofrecuencia y cirugía posterior y luego la radioterapia, comparadas con un grupo de control de 20 pacientes con cirugía y radioterapia sin radiofrecuencia. Los resultados de este estudio los hemos publicado en estos dos artículos. Los objetivos eran evaluar la utilidad de la radiofrecuencia para conseguir un menor porcentaje de márgenes afectos y un mejor resultado estético final, validar clínicamente la eficacia y la seguridad del método de ablación CULTIP en tumores de mama menores de 2 centímetros, evaluar los aspectos técnicos de la radiofrecuencia guiada por métodos de imagen y evaluar diferentes tinciones para determinar la muerte celular por radiofrecuencia. El protocolo de actuación era realizar ablación por radiofrecuencia al cáncer de mama guiado con ultrasonidos. Inmediatamente después se realizaba la tumerectomía de la zona ablacionada, se realizaba estudio patológico de márgenes y viabilidad tumoral, un seguimiento clínico radiológico en comparación con el grupo control y el tratamiento adyuvante era el estándar según los protocolos habituales. Los criterios de inclusión fueron pacientes de sexo femenino de edad superior a 40 años con un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama mediante BAC y menos de 20% de componente intraductal, que fueran únicos, claramente visibles por ecografía, de tamaño tumoral inferior a 2 centímetros y situados a más de 1 centímetro de la pared torácica y de la piel para minimizar las complicaciones a este nivel. Se excluyeron pacientes de edad inferior a 40 años con mamografía y o resonancia magnética previa de sospecha de excesión intraductal o multifocalidad o multicentricidad, el carcinoma lobulillar, pacientes embarazados o un periodo de lactancia y pacientes sometidas a quimioterapia o bien con antecedentes de cáncer de mama ipsilateral. El procedimiento radiofrecuencia se realizaba en quirófano con la paciente de una anestesia general. Primero sacábamos una muestra de biopsia del tumor que se procesaba en fresco para poder comparar el tejido tumoral viable del no viable. El electrodo que utilizábamos era el de CULTIP de COVIDian, que es el electrodo que he comentado que tiene el sistema de refrigeración interno que enfría la punta y el volumen de ablación es mayor y más homogéneo. Son agujas de 17G y hay dos dispositivos, uno con una sola aguja o electrodo y una con tres electrodos. La que tiene solo un electrodo, el volumen de ablación es de unos 3,7 cm por 3 cm y el de tres electrodos es de 4 o llega incluso hasta 6 cm de diámetro más longitudinal, en el mayor diámetro. Los electrodos se colocaban paralelos a la pared torácica y para minimizar las complicaciones en la piel de la pared torácica y de la piel, se elevaba la mama durante la ablación y se colocaba una bolsa de hielo en la piel. Aquí vemos la colocación, con un electrodo se coloca en el centro de la lesión con la punta posterior a la lesión unos 5 mm para asegurarnos el margen y con el dispositivo de tres electrodos, pues vemos aquí lo colocamos en el centro del tumor. ¿Veis aquí un tumor? Normalmente cuando eran tumores menos de un centímetro realizábamos con un electrodo y cuando eran tumores de más de un centímetro lo realizábamos con los tres electrodos. Durante la ablación, los tumores que primero se veían muy bien se oscurecían y se visualizaban estas imágenes hiperecogénicas que oscurecen el tumor y que son las microburbujas formadas por el calentamiento tumoral y la necrosis. Posterior a la ablación, quedaba como una zona palpable que correspondía al tumor ablacionado más los márgenes y se hacía tumorectomía por palpación de esa zona y se realizó un estudio macroscópico del márgenes. Aquí tenemos una pieza donde se visualiza muy bien el tumor centrado en la zona de ablación dentro de la tumorectomía. Aquí estas son las marcas de los electrodos. El tejido blanco es el tumor y este tejido amarillo corresponde al tejido mamario coagulado con cambios de ablación. Alrededor están los cambios hiperhémicos que es la reacción típica al calentamiento. Ese sería el esquema de lo que ocurre. Aquí tenemos el tejido sano. Cuando colocamos el electrodo, pues se va haciendo la zona de ablación alrededor del electrodo. Queda toda la zona ablacionada y aquí tenemos los vasos alrededor que hacen esa zona hiperhémica que es la reacción al calor y a la ablación. Aquí tenemos dos piezas más, las marcas de los electrodos en el centro y la zona amarillenta, que es el tejido coagulado y ablacionado y el tejido hiperhémico de tejido sano. Los volúmenes de ablación, los diámetros máximos fueron de 35 y el otro diámetro, el transbensal, de unos 30 milímetros por anatomía patológica. Este es un caso de una paciente que se hizo la radiofrecuencia y se operó al cabo de un mes para ver por anatomía patológica si había cambios en las tinciones y en la muerte en el estudio de viabilidad tumoral. Aquí tenemos el tumor en el centro de la ablación, donde se ve también en la pieza de macro. Esta es la zona coagulada que ecográficamente se veía como la grasa discretamente más hiperhémica que la grasa subcutánea normal. En el estudio microscópico realizamos la valoración de la viabilidad tumoral con técnicas de hematoxilina y auxina que evalúan el nivel de necrosis y técnicas de inmunostoquímica que ponen de manifiesto si existe actividad del tejido. Con la hematoxilina y auxina, que es la técnica que se utiliza más, lo que se ve es la presencia de necrosis con células artefactadas, núcleos pignóticos y citoplasma y osinófilo condensado. Cuando hay a necrosis coagulativa, se visualizan sombras celulares eosinófilas y la ausencia de núcleo. Aquí tenemos la muestra preradiofrecuencia con los núcleos teñidos y aquí las células con la ausencia de núcleos y las sombras, estas celulares eosinófilas. La atención de hematoxilina y auxina sirve más cuando se saca la lesión tiempo después de la ablación porque en los primeros cambios de la ablación hay zonas de necrosis, pero luego con el tiempo hay muchas células que no están muertas en el momento pero que se van muriendo porque ya están lesionadas irreversiblemente. Los cambios con la hematoxilina y auxina se ven más al cabo de tiempo de hacer la radiofrecuencia. En cambio, la atención de la NADH, que es un coenzima presente en el citoplasma de células vivas, pues se ve como un pigmento citoplasmático azul intenso y cuando hay muerte celular hay un cese inmediato de esta actividad y la tinción azul citoplasmática desaparece. Esta tinción es muy buena para determinar la muerte celular inmediata, sin embargo, requiere material en fresco y por eso a veces es difícil de procesar. Otras tinciones que probamos en nuestro estudio, porque lo que ha comentado el doctor Mariscal, que es difícil, lo de determinar si las células son viables o no, pues probamos diferentes técnicas. La SDH y la COX, que son marcadores de actividad mitocondrial, la técnica del túnel, que detecta productos de degradación del ADN en células apotópticas y las citokeratinas CK18-19, que son componentes del citoesqueleto de las células epiteliales. Aquí vemos al pre-radiofrecuencia y por-radiofrecuencia donde se ven los cambios en estas tinciones. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues en cuanto al objetivo de evaluar la utilidad de la radiofrecuencia, para conseguir un menor porcentaje de márgenes afectos y un mejor resultado estético final, pues cuando se asociaba a la radiofrecuencia a la cirugía, hubo una menor tasa de márgenes afectos a nivel intraoperatorio. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos nosotros era centrar muy bien el volumen temporal dentro de la zona palpable. Por tanto, los márgenes siempre se aseguraban que fueran libres, aunque en ningún caso hubo que reintervenir a los pacientes en otra cirugía. Y el resultado estético fue bueno en el 85% de las pacientes. En cuanto a los objetivos de evaluar clínicamente la eficacia y la seguridad del método de ablación CULTIP en tumores de mama de menos de 2 centímetros y los aspectos técnicos de la radiofrecuencia guiada por métodos de imagen, pues no hubo complicaciones técnicas ni quemaduras, aunque sí hubo más complicaciones posquirúrgicas cuando se asociaba radiofrecuencia, cirugía y braquiterapia con dos casos de acceso. Y en cuanto a evaluar las diferentes tinciones para determinar la muerte celular por radiofrecuencia, pues tuvimos resultados varios, pero para concluir, la evidencia de ablación completa la vimos en el 82% de los casos con la NADH y el 95% de los casos cuando determinábamos las citokeratinas y hubo evidencia de ablación completa del 100% cuando utilizábamos una u otra, cuando comparábamos una u otra técnica. Bueno, pues después de este ensayo y también con los resultados de los artículos que iban saliendo, pues decidimos realizar un estudio prospectivo con una corte de 30 pacientes. El objetivo era evaluar la efectividad de la destrucción tumoral tras la radiofrecuencia con resonancia magnética y biopsia asistida por vacío posterior. El protocolo de estudio eran tumores de menos de 20 milímetros a los cuales se le realizaba la radiofrecuencia y al cabo de un mes realizamos una resonancia magnética y biopsia asistida por vacío de la lesión tumoral residual y la zona de ablación alrededor del tumor. Realizamos estudios de la viabilidad tumoral en fresco y en parafina y las pacientes se siguen con resonancia magnética con mamografía y el tratamiento adyuvante es el habitual que requieren radioterapia, hormonoterapia o quimioterapia. Los criterios de inclusión son similares al otro estudio. Un nódulo con BAC de carcinomontal infiltrante a 10 milímetros de piel y pared por ecografía con resonancia magnética que descarte multifocalidad y multicentricidad. La edad es superior a 65 años luminales A-like de menos de 2 centímetros podemos asociar luminales B-like triple negativo o R2 puro cuando son menos de 1 centímetro en la edad superior a 65 años siempre presentando a los pacientes en comité y luminal B-like triple negativo o R2 puro de 1 o 2 centímetros cuando la edad es de 75 años superior o con morbalidad que contraindique la cirugía. Aquí vemos un tumor típico para cera de frecuencia un carcinomontal infiltrante en cuadrante super externo de la lama izquierda que se ve por ecografía situado a más de 10 milímetros de la pared torácica y de la piel y único por resonancia magnética. El procedimiento también se ha realizado en quirófano con anestesia general porque normalmente va asociado el ganglio centinela y hemos hecho dos casos con anestesia local uno con sedación y el otro sin sedación que me sorprendí bastante porque la verdad es que no le dolió nada normalmente estamos acostumbrados a que están sedadas y no notan nada y yo pensaba que algo notarían pero esta paciente se hizo durante 8 minutos la radiofrecuencia en el tumor y no notó nada o sea que nos da un poco de esperanzas para dejar de hacer el quirófano y hacerlo de forma ambulatoria. Estos son nuestros resultados hasta ahora llevamos 13 pacientes con edades entre 65 y 85 años con un tamaño entre 5 y 17 milímetros el tiempo de radiofrecuencia entre 5 y 8 milímetros perdón y 8 minutos y la temperatura a la que se llega al final que se monitoriza cuando acaba la ablación es entre 50 y 93 grados Estos son los hallazgos de resonancia magnética al mes que son los que están descritos en T2 se ve la lesión tumoral hipointensa centrada en el centro de la ablación y en T2 se visualiza una zona de ablación de morfología esférica o elíptica con áreas heterogéneas de intensidad de señal en su interior grasa y líquido que corresponden al edema y a la zona de necrosis grasa rodeada de este anillo hipointensa aquí vemos el tumor preradiofrecuencia y por radiofrecuencia como se ve el tumor centrado en la zona de ablación en las secuencias dinámicas aquí tenemos preradiofrecuencia y por radiofrecuencia se visualiza el realce periférico de contraste en anillo alrededor de la zona de ablación sin realce central tumoral que sugiere ablación completa realmente aquí no hay ningún vaso que le llegue el tamaño de la ablación con los tres electrodos pues lleva a ser hasta 65 por 45 milímetros y con un electrodo pues de 40 a 45 milímetros por 35 los radioterapeutas al principio como no tenían el papel de los márgenes libres pues no sabían si los márgenes o no cuando les enseñamos estas imágenes la verdad es que los márgenes son superiores a la cirugía aquí tenemos dos casos más el tumor en T2 preradiofrecuencia después de la administración de contraste las imágenes esta es una ablación con tres electrodos donde se ve la zona de ablación con el anillo hipotenso a veces la lesión tumoral desaparece este está hecho con la ablación con un electrodo la lesión tumoral centrada con áreas hiperintensas en su interior y tras la administración de contraste la captación periférica sin captación central tumoral ¿cuáles son las complicaciones que hemos tenido? no ha habido complicaciones técnicas el posicionamiento de los electrodos ha sido correcto en todos los casos y tampoco posteriores a la ablación ni quemaduras en piel ni hematoma infección hay un caso de retracción de la mama del complejo areopezón y otros casos con edema del músculo pectoral que fueron clínicamente silentes nos vimos de la primera la red de frecuencia realizada a un mes aquí vemos en esta paciente la zona de ablación con el tumor centrado en este caso la zona de ablación se visualiza peor aquí también pero lo que sí que vemos es que posteriormente se ve cambios de edema en el tejido en el músculo pectoral y tras la administración de contraste vemos la zona de ablación aquí vemos en T2-spier también el edema del pectoral y en algún caso que captaba estos cambios clínicamente las pacientes no refirieron ningún dolor y en las residencias posteriores pues los cambios se han normalizado han desaparecido por mamografía los cambios son similares se ve una redonda ovalada de densidad grasa con una fina cápsula periférica y ecográficamente vemos la zona de necrosis grasa o de ablación como un área de morfología ovalada con el tumor centrado de que estructura heterogénea sobre todo es hiperecogénica a veces el tumor se ve mejor en unas ocasiones que en otras a nivel de anatomía patológica en 11 casos el estudio de anatomía patológica de la BAF no muestra evidencia de tumor viable hemos realizado las tunciones de NADH y hematoxilina eosina está en fresco realmente cuando sacamos los cilindros los mandamos directamente en fresco y es en anatomía patológica donde eligen cuáles irán a parafina y cuáles irán a tejido en fresco para tener muestra correcta para hacer las dos las dos tensiones y hubo dos casos en que la muestra de la BAF no demostró restos tumorales a veces es difícil encontrar la zona del tumor en medio de la necrosis grasa por ecografía y ahora lo que estamos haciendo es poner un clip justo antes de la ablación en el centro del tumor para luego poderlo detectar mejor por ecografía y poder sacar mejor por la BAF los restos tumorales el clip no interfiere para nada en la radiofrecuencia los estados clínicos de momento a los tres años no se han producido recurrencias y la estética mamaria es excelente en todas las pacientes sin cicatrices ni deformidades es verdad que al principio la zona de ablación se la notan como una zona palpable pero con el tiempo se va resolviendo la única fijatez que les queda es la entrada del electrodo que es como la entrada de una vaca en los seguimientos con resonancia magnética pues las zonas de ablación se van volviendo cada vez más pequeñas y la captación cada vez es más útil hay descritos casos de que la cápsula se va engrosando o puede desaparecer como signos de sospecha de que puede haber recidiva tumorales que haya captaciones en el centro de la ablación o bien que haya nodulaciones irregulares en la cápsula ¿cuáles son nuestros proyectos futuros? pues acabar el estudio piloto porque llevamos 13 pacientes y tendríamos que llegar a 30 se aceptan otros centros para poder ayudar a reclutar pacientes porque tenemos dificultades de inclusión bueno cuesta encontrar tumores que estén cerca y lejos de la piel y del músculo y lo que intentaremos ahora es coger pacientes con tumores que estén más cerca y hacer hidrodisección con suero glucosado se aconseja más el suero glucosado que el fisiológico porque el fisiológico tiene iones y podría transmitir la corriente alterna también tenemos dificultades de inclusión porque son las mismas pacientes que son candidatas a radioterapia intraoperatoria en un futuro intentar realizar un estudio randomizado de radiofrecuencia versus intervención quirúrgica para valorar el resultado cosmético y las recidivas en un estudio de no inferioridad de la radiofrecuencia ya hay un estudio en marcha que es el estudio Rafaelo que es el grupo japonés un multicéntrico en fase 3 que empezó en el 2013 creo que acabó en el 2018 y como son 5 años de seguimiento supongo que pronto nos lo publicarán y el objetivo es demostrar la no inferioridad de la radiofrecuencia en comparación con el tratamiento quirúrgico en tasas de recurrencia epsilateral en este estudio los tumores son más pequeños son de hasta 1,5 centímetros incluyen casos de carcinoma ductal in situ y la biopsia la realizan a los 3 meses bueno como para concluir los resultados preliminares muestran que la radiofrecuencia del cáncer de mama podría llegar a ser una opción de tratamiento más mínimamente invasivo costo efectivo y aceptable cosméticamente cuando asociamos radiofrecuencia y cirugía posterior se permiten asegurar márgenes libres intraoperatorios en un mayor número de pacientes sin embargo se incrementa el riesgo de infección local cuando se asocia a la quiterapia el diagnóstico histológico de muerte celular o no viabilidad tumoral se puede realizar con hematoxilina y osina y NADH y aforasa la resonancia magnética o por radiofrecuencia es la técnica de imagen de elección para la confirmación de la ablación tumoral completa y pendientes de los resultados de nuestro estudio del estudio Rafaelo y ensayos con otras técnicas de ablación como son la crioterapia y el microondas para poder introducirlo en la práctica habitual y muchas gracias Bueno, muchas gracias Ana magnífica presentación lo has explicado súper bien fíjate que no hay preguntas en el chat o sea las tendremos que crear lo bien que lo has explicado no me ha gustado mucho ¿te puedo hacer alguna pregunta porque veo a ver si mientras tanto los asistentes se animan a preguntar me ha llamado la atención de que lo hagáis en el quirófano porque yo no tengo experiencia directa pero recuerdo las radiofrecuencias de hígado que se hacían con anestesia pero en la misma sala de ecografías Sí al principio lo hacíamos porque la paciente se tenía que operar inmediatamente y luego en el estudio que solo hacemos radiofrecuencia la mayoría van a ganar de centinela o sea que se realiza en el mismo acto y ya tenemos la paciente dormida pero nosotros estamos más tranquilos con la paciente dormida la anestesista allí pienso que debe doler la radiofrecuencia pero hicimos un caso de el único caso que hemos hecho con anestesia local la verdad es que la hicimos en quirófano aprovechando que no había ganglia centinela dijimos vamos a aprovechar tenemos el anestesista aquí cualquier problema pues la sedamos y la verdad es que no se enteró de nada o sea una enfermera le iba hablando pusimos anestesia bupi y mepi y fue perfecto la verdad es que me sorprendió lo bien que lo toleró yo respecto a tu pregunta bueno primero felicitar Ana excelente presentación la verdad es que abre una oportunidad a seguir desescalando y quería aprovechar también para bueno felicitar de como como compañera como mujer y a todas las asistentes mujeres por el día en el que estábamos haciendo esta esta presentación por respecto a lo que decía Xavier yo creo que también nosotros nuestra corta experiencia lo hicimos en quirófano primero para aprovechar lo del ganglio centinela o sea el cirujano hacía el ganglio centinela y después operaba en poco tiempo y respecto a lo de la vía hacerlo de forma ambulatoria yo creo que bueno Luis Aspesteguía que lo hemos comentado previo a la presentación los hacía todos ambulatoriamente y realmente creo que es una técnica que se puede hacer desde el punto de vista ambulatorio y no tenemos mi compañera mi compañera ginecóloga fue a rotar bueno estuvo con Elisa Pesteguía y me decía se puede hacer con local se puede hacer con local y yo creo que ya el siguiente caso lo tenemos con local o sea que ya os contaré a ver cómo cómo ha ido porque a mí me da mucha o sea viendo sistemas que se puede sedar o sea que hay procedimientos que se realizan mejor con sedación pues actualmente el pasar dolor creo que no tiene por qué o sea creo que tenemos las armas suficientes como para que no los pacientes no tengan que tener dolor pero bueno y que luego los radiólogos subir a quirófano con la faena que tenemos en radiología ya supone pues bueno claro nosotros tenemos el hándicap de que estamos en otro hospital no estamos en en radio o sea en nuestro servicio de mamografía está en otro hospital entonces cualquier problema que tengamos siempre nos es más complicado que no que no estuve que si estuviéramos en el servicio de radiología en el hospital de Bellich ¿cuánto dura el procedimiento de radiofrecuencia? es rápido normalmente sería entre 5 y 8 minutos vamos contando la hay un momento que ya por mucho que cuando vas haciendo el sistema de refrigeración normalmente a los 5 minutos ya empiezan a haber bastantes roll-offs que se para y cuando ya se para mucho quiere decir que ya no ya no hay iones para transmitir por tanto ya no hay zona que quemar está todo muerto entonces a veces aguantamos hasta 8 a veces movemos un poco los electrodos y vamos a otra zona pero normalmente a los 8 minutos es muy rápido está hecho respecto a la ecografía te da la impresión que cuando empiezan a aparecer esas imágenes hiperecogénicas que pierdes el tumor realmente mantenéis la aguja ahí sin mucha modificación y perdéis el tumor y en 8 en 8 minutos en 8 o 10 minutos lo dejáis intentar aguantar bien los electrodos el de 3 la verdad es que se mantiene muy bien no se mueve el de 1 hay que fijarlo bastante porque como están elevando la mama normalmente nos ayudan alguien que eleva la mama y pone el suero entonces bueno hay que ir controlando bastante que el electrodo no se mueva con el de 3 es muy difícil que se mueva la verdad es que va muy bien hace una ablación inmensa que a mí esta me da miedo cuando veo las resonancias magnéticas toda esa zona de ablación porque va de anterior a posterior y se palpa pero bueno la verdad es que las pacientes no se han quejado se quejan solo de que tiene una masa palpable pero se va resolviendo no hay cicatriz ni nada de la otra manera tendría una retracción o sea que muy bien Ana tenemos una pregunta en el chat de Borane Santa María que dice ¿la cirugía es inmediatamente posterior a la ablación o al mismo tiempo? supongo que se refiere al primer estudio que hicimos el primer estudio era ablación en quirófano y justo después sacaban los electrodos y empezaban ya a operar por palpación la zona palpable por tanto hay los cambios es que en la literatura ya hay bastante bueno no controversia pero lo de la viabilidad tumoral es algo que preocupa preocupa a los patólogos preocupa a todo el mundo sobre todo a los patólogos que es lo que decía Antonio que les preocupa no poder confirmar que la célula está muerta y es muy difícil inmediatamente inmediatamente hay unos cambios y hay unas distinciones que son positivas la ceca eran negativas eran negativas inmediatamente pero sí que es verdad que nos estamos encontrando que al cabo de un mes las cecas vuelven a ser positivas pero en cambio la NH es negativa entonces ¿qué significación tiene? bueno ya lo veremos pero realmente la resonancia magnética no hay tumor no le llega a ningún vaso no hay sangre hay que circule por tanto eso tiene que estar muerto bueno es lo que comentábamos el miedo que nos dio a nosotros inicialmente porque vosotros no encontraste ningún caso con hematocina con tejido tumoral viable y que en la NAD luego salía negativo porque es lo que nos dio un poquito de miedo esa viabilidad que los patólogos porque esas pruebas patológicas se deberían estandarizar un poco porque realmente son los que deben decir si realmente que no haya debate entre los patólogos y confusión de decir esto está muerto y eso está muerto con NAD ya lo que pasa es que la NAD la NADH necesita de material en fresco no se puede hacer en parafina entonces esto es lo más difícil porque a veces los cilindros de la BAF o los tumores cuando hacíamos las tumoreptomías a veces los tumores eran muy pequeños y encontrar material suficiente para hacer material en fresco y para hacer parafina pues costaba y sí que es verdad que algunas tinciones salieron en unos y salían en otros pero por tema técnico porque no había suficiente material en tumores de un centímetro o más pequeños tienen que encontrar tejido para hacer parafina para hacer la matexolina el túnel no sé qué y tejido en fresco para la NADH entonces a veces cuesta y lo mismo en la BAF si hay poco los tumores son pequeños y están quemados o sea que lo que sacamos ya lo intento que ellas decidan si lo parten por la mitad y la mitad parafina la mitad a NADH pero muchas veces por cuestiones técnicas de que no hay suficiente material pero bueno que la matexolina eosina sirve para cuando se ha hecho la radiofrecuencia al cabo de tres meses ahí sí que ven necrosis pero inmediatamente puede que haya células que todavía no tengan necrosis pero que no sean viables y la única manera de ver la viabilidad es con la NADH no sé si se entiende porque es complicado lo de las tinciones la verdad y probamos muchas probamos las patólogas probaban todas las tinciones que tienen en la lista para determinar muerte celular en sistema nervio central en otros órganos al final creo que la NADH es la mejor o sea que están estandarizadas estas pruebas para validar patológicamente es decir en todos los artículos la NADH es la que la dan como la que sirve más lo que pasa es que es esto como requiere material en fresco no es tan fácil de realizar que con la parafina esta resonancia y BAP que hacéis a posteriori ¿cuánto la hacéis un mes después? un mes más o menos es un mes se hace la radiofrecuencia y ya programamos la BAP hay la resonancia magnética al cabo de un mes y una semana después más o menos cuando de hacer la resonancia magnética se realiza la BAP la BAP además como es tejido muerto la verdad es que no les duele nada solo se pone anestesia en la piel una vez dentro se puede ir sacando pero no hay sensibilidad ese tejido está muerto y muchas veces sacas como grasa en cuanto a la BAP de esta pregunta que has hecho lo hacéis por ecografía o a través de resonancia tenéis un número de cilindros lo hacéis de la parte periférica o dentro del tumor más o menos un poquito para saber la técnica que hacéis de la BAP si sacáis un número de muestras y lo hacéis intra o intentáis ir a la periferia aunque el margen ya es sumamente amplio pero quizás también convendría tenerlo de la periferia ¿cómo lo hacéis? normalmente intentamos se hace por ecografía pero un caso lo hemos hecho por esterotaxia porque realmente la ecografía no veíamos dónde estaba el clip había un clip pero no lo veíamos entonces lo hicimos por esterotaxia pero si se ve el tumor y se ve el clip intentamos sacar de la zona de allí ¿vale? y luego de alrededor del tumor también sacas pero la zona periférica la verdad es que es necrosis grasa pero sobre todo lo que intentamos es sacar del tumor para confirmar que está muerto lo otro son márgenes al final lo que interesa saber es que realmente no hay viabilidad tumoral cuesta al principio el tumor es grande se ve pero cuando los tumores son pequeños bueno lo de dejar el clip es algo que empezamos a hacer porque costaba ver por ecografía dejamos un clip de titanio no ponemos supongo que el hidromarc se vería muy bien con la radiofrecuencia el hidromarc se fundiría y aprovechar el momento de la resonancia para hacer la BAF por resonancia ¿eso sería factible? sí lo que pasa es que nosotros no tenemos no podemos hacer biopsias por resumen no tenemos el sistema todavía para hacer biopsias por resonancia pero es una buena idea también porque realmente se ve la zona de también se ve el clip y también podías ir a 10 sí no es una mala opción mi pregunta iba dirigida a esto que como lo ves también con resonancia y ves esta necrosis quizás la biopsia dirigida por resonancia quizás sería más interesante también sí sí yo a ver si no hay más preguntas yo tengo alguna alguna pregunta respecto a la estandarización de las pruebas de imagen en el seguimiento es decir está claro que la mejor es la resonancia pero bueno seguís haciendo mamo y eco habéis estandarizado hacéis las tres las tres pruebas mamografía ecografía resonancia y con unos tiempos determinados en el prospectivo sí hacemos al mes y dependiendo de los cambios por ejemplo es que han tenido cambios en el músculo pectoral hemos programado resonancia a los seis meses y si no la siguiente resonancia magnética es al año y es anual durante de momento durante cinco años ya ya veremos después y la mamografía y la ecografía también se podría realizar también es otra opción en pacientes que no toleren la resonancia la mamografía con contraste también sería otra opción a realizar muy bien yo creo que el tema ha quedado muy explicado ¿tienes más preguntas Antonio? tengo más pero yo no hay nadie en el público no hay ninguna pregunta más es que no queríamos no queríamos monopolizar el tema muchas felicitaciones eso sí ahí está yo creo que lo has dejado muy claro Ana porque ha sido muy brillante la exposición el prospectivo es súper interesante y bueno ya veremos si tenemos la opción de volver a convencer sobre todo nuestros patólogos que fueron los que pusieron un poquito esas pegas en cuanto al tipo de valoración patológica hematocina cosina técnicas inmunestoquímicas convencer esto y bueno no sé como no depende de mí si fuera es todo un proceso de ir convenciendo de convencer a los ginecólogos que de estos estaban muy convencidos los oncólogos porque realmente luego no tienen tejido tumoral pero bueno realmente son pacientes de bajo riesgo o sea los oncólogos los convencimos fácil y luego los radioterapeutas que también era otro sino al principio que no podían ver los márgenes pero luego cuando les enseñábamos la resonancia decía a ver los márgenes están libres están súper libres los márgenes entonces ya incluso plantearse en un futuro porque realmente con los márgenes tan libres casi sería equivalente a una radioterapia intraoperatoria porque la radioterapia intraoperatoria irradia la zona de la tumorectomía y un centímetro más bueno pues ahí estamos y no irradiendo a la mama ahora estamos haciendo radioterapia completa de la mama que a veces esto también les dificulta un poco la reabsorción de la necrosis grasa porque la radioterapia retrasa toda la cicatrización entonces bueno pues a lo mejor dentro de varios años pues esto sustituye a una radioterapia intraoperatoria porque en todos los casos hacéis radioterapia intraoperatoria no se hace la radioterapia normal normal vale de toda la mama claro son pacientes que de otra manera irían a radioterapia intraoperatoria por eso estamos ahí hay otra pregunta en el chat que dice que si las pacientes si ha sido difícil reclutar a las pacientes y que opinan no o sea porque claro se les tiene que ofrecer o cirugía o radiofrecuencia la verdad es que cuando están contentas cuando después yo las veo la biopsia y todo no ponen ningún problema están contentas del procedimiento algunas se quejan más de la lesión palpable pero con el tiempo se va resolviendo y bueno algunas sí algunas no como todo en los estudios pero no es muy difícil el problema es encontrar pacientes que tengan realmente el tumor cerca de la piel lejos de la piel de la pared porque la ecografía la verdad es que casi todos están cerca de la piel de la pared hay que ir jugando un poco es cierto que quizás este sea el principal problema el reclutamiento porque entre tumores y luego muchos lo que has hablado de triples negativos y AR2 que van ya a tratamiento no ayudante más las limitaciones de que esté cerca de la pared y luego convencer al paciente hacer una N amplia que cuesta un poquito pero bueno pero bueno con la hidrodisección que ya hay centros que lo hacen también con la criablación también se hace hidrodisección y bueno a la larga comparar un poco cuál va mejor la criablación el microondas bueno poder tener experiencia en todas las técnicas y poder comparar cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y a partir de aquí pues no sé coger algún protocolo entre todos muy bien pues Víctor si quieres hacer si muchas gracias Xavi y Antonio por vuestra participación yo para concluir solo quería darle enhorabuena a Ana por la excelente presentación ha dejado muy claro cómo es la técnica cómo funciona cómo hacerlo es una técnica claramente prometedora que con resultados estéticos obvios con beneficio para el paciente y que se tratará de demostrar que es costo efectivo además respecto a los tratamientos habituales hay limitaciones como ha comentado la localización respecto a la piel y al pectoral esto es una limitación y como comentaba Antonio también el solucionar el problema anatomopatológico parece que por la resonancia magnética los resultados son más buenos que por las tensiones de motil de motil pero también si se espera un poco más tiempo ha comentado Ana que quizás se pueden ser más similares los resultados y no se hace tan inmediato son cuestiones a resolver también a convencer al resto de clínicos pero realmente es una técnica muy prometedora y bueno la enhorabuena ha sido una excelente sesión agradeceros a toda la audiencia haber asistido a la sesión y a vosotros una vez más la participación y Ana muy buena sesión hemos aprendido mucho sobre todo los que no somos expertos en el tema y nada os esperamos a la sesión de mañana muchas gracias a todos de acuerdo adiós 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 adiós